No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No marques las horas, para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda, mi irremediable dolor. Redóndete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detegue el tiempo en tus manos, hazte esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Redóndete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Te entregue el tiempo en tus manos, hazte esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Lo conm squrio, lo conmigo. ¡Gracias!